Tanto es así de que el edificio no tiene importancia, que nunca fue declarado, no tiene valor patrimonial para la municipalidad. En la gestión anterior al Intendente Giacomino, muchísimos edificios de la ciudad de Córdoba se declararon de valor patrimonial por parte de la municipalidad. Este edificio no tiene valor patrimonial.